Hola que tal gente, bienvenidos una vez más a un video de Nicolás Lescano En el día de hoy estaremos haciendo 5 consejos, 5 tips que nunca te han dicho a la hora de circular en moto Ahora vamos a comenzar el video, los dejo con la intro Bueno lo primero, lo fundamental a la hora de circular en moto, el primer consejo que voy a dar es que Tenemos que tener siempre buenos frenos, tanto delanteros como los traseros Bien, y también tenemos que tener las cubiertas en buen estado, ya sean por el dibujo como así también bien infladas En el caso mío, bueno tengo unas Michelin que llevan 33, 35 de presión Y en el caso de la llanta delantera, la cubierta delantera tenemos unas MRF Que son bueno las que más duran digamos, son las que trae original Yamaha Y bueno, el segundo consejo que vamos a dar luego de que tenemos la presión correcta en los neumáticos Y los frenos en buen estado, en buen funcionamiento, tanto delantero como trasero Ya sean a disco o a tambor, serían las luces ¿Por qué les digo las luces? Porque las luces es lo que nos va a dar si nos ven o no nos ven las demás personas Por lo general siempre tenemos que tener muy buena luz, tanto en la óptica delantera Como en la parte trasera, ya sean la luz de stop o de freno Como así también las balizas que estén en un correcto funcionamiento Yo en mi caso, bueno como ya saben Le incorporé estas barras LED que iluminan 1600 lúmenes alrededor cada uno Así que bueno, tengo 3200 lúmenes, 3600 lúmenes en total Así que bueno, falta de iluminación no tengo El tercer consejo que daría, aparte de ya mencionados los frenos, las cubiertas Bueno, esto Que siempre lleven un buen casco, unos guantes Campera, ya sean de cuero o de cordura Las botas Y el pantalón Así ya sea un pantalón de jean O un pantalón de cuero O un pantalón de cordura Como así también las botas pueden ser las tipo off-road Las tipo Touring Las pistas O las de Que son botas de caña corta Que son más bien unas tipos botitas Ese tipo de protecciones, bueno, nos van a proteger Como todos saben, en un caso de una eventual caída o un accidente Que llevemos siempre La documentación reglamentaria Que bueno, vamos a mostrarla ahora a continuación Y bueno, como les mencioné recién Tienen que llevar siempre la documentación correcta Como son Como ser, por ejemplo, en este caso El carnet de conducir Y la tarjeta verde El quinto y último consejo Que vamos a dar Va a ser De acuerdo Para nuestra seguridad Tanto Para nuestra seguridad Y la seguridad De los demás Conductores Y bueno, ya para finalizar este video El último consejo El quinto y último consejo Sería que siempre, bueno Manejen a la defensiva Manejen siempre Con Los elementos Necesarios Para una caída O un accidente O sea, manejen con la ropa adecuada Manejen siempre con cuidado Recuerden que van en una moto Y Que los Motociclistas Siempre Somos los que más sufrimos Más allá que miren Nos gustan las motos Sí, nos gustan las motos Nos encanta viajar Conocer otros lugares Charlar con otra gente Que a lo mejor No conocemos de toda la vida Y bueno Esto es lo que nos une Las dos ruedas nos unen Y Y charlamos Podemos conectar Con otras personas Sin importar El tipo de moto Que conduzcan Sin importar La cilindrada La marca ¿Por qué? Porque la pasión Nos une Pero como digo Siempre Mantener una distancia De 3 segundos Aproximadamente Salir a unos 150 metros 100 metros Más o menos Y Llevar siempre Esa distancia ¿Para qué? Para que En el tiempo Cuando ocurra un accidente O haya que frenar De emergencia El tiempo de reacción Que nosotros Reaccionemos Que apretemos el freno O bajemos la marcha Va a ser dependiendo La velocidad A la que vayamos Supongamos Que vayamos a 120 ¿No? Y Pasa un accidente Justo al frente nuestro ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a querer hacer Va a querer Apretar el freno Delantero Porque Por lo general Siempre nos asustamos Y apretamos el freno delantero Eso está mal Porque Bueno Hay que apretar los dos Tanto ¿Por qué? Porque el freno delantero Incrementa El 70% Del freno De la moto Y El 30% Restante Se va A la rueda trasera Ha 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 ha